Dice, En uno de los bancos un guardia opuso resistencia al asalto, pero fue reducido. El que eligió Scotia Bank antes del asalto se entornó con una bebida energizante. La esposa de uno de los asaltantes, que no era el pelado, ayudó a su marido a transportar el botín. Los billetes que se llevó el asaltante del HSBC estaban marcados y los del banco asaltado en último lugar resultaron falsos. El banco, que contaba con mayor cantidad de cámaras de vigilancia, aplicó un 20% de descuento a lo robado. La compañía aseguradora de uno de los bancos, que pertenecía a otro de los asaltados, quebró. El director del banco menos perjudicado años después, y sin saberlo, se casó con la que había sido esposa del asaltante con más estudios. La esposa del otro, se tiñó el pelo. Bueno, otro cuento más breve todavía.